¡Libertad de mis cadenas! ¡Libre! ¡Libertad que me has dado! ¡Libertad de mis cadenas! ¡Libertad que soy esclavo! ¡Soy tan libre! ¡Puedo casi volar! ¡Vamos a aplaudir arriba! ¡Libertad de mis cadenas! ¡Libertad de mis cadenas! ¡Libertad de mis cadenas! ¡Hé! ¡Ja, ja, ja! ¡Libertad de mis cadenas! Nos vamos celebrando Vamos a cantarlo por última vez Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Ustedes La iglesia lo dice Libertad Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo Incluso saltar Libertad, tú me has dado Libertad de mis cadenas Libertad, no soy esclavo Soy tan libre, puedo así volar Libertad Vamos, grita el cuino Da aplausos de victoria Gloria, gloria a Dios Aleluya Ay sí, da el aplauso al Señor Gracias Señor La gloria es para el Señor